El procedimiento no contencioso tributario. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos. El procedimiento no contencioso implica, entre otros, la tramitación de la solicitud de devolución por concepto de pago indebido, pago en exceso, la tramitación de solicitud de compensación, así como la invocación de la llamada prescripción. El procedimiento no contencioso tributario se inicia con una solicitud por parte del interesado cuya pretensión no está orientada a la impugnación de un acto administrativo. Algunas características de este procedimiento no contencioso tributario, entre ellas no hay discusión sobre un acto administrativo, la administración está obligada a dar respuesta a lo solicitado en un determinado plazo. El plazo para resolver dentro de este procedimiento no contencioso implica que deben ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles. El pago indebido es el pago que realiza un sujeto sin estar obligado a ello. Por ejemplo, el contribuyente debe IGB y por error paga impuesto a la renta. El pago en exceso podemos definirlo como el mayor monto pagado, la mayor suma, que abona en este caso el deudor tributario sin estar obligado a ello. El ejemplo, el contribuyente debe 1.000 soles, sin embargo, el contribuyente por error paga 100.000 soles. La prescripción extingue el ejercicio o acción de la administración tributaria a fin de poder determinar la obligación, exigir el pago, así como aplicar sanciones. Los plazos de prescripción para quienes han cumplido con la presentación de la declaración jurada es de 4 años, para quienes no han presentado la declaración jurada es de 6 años, y para quienes no han pagado tributos retenidos o percibidos es 10 años. La compensación es, pues, un modo de extinción de las obligaciones tributarias que implica la existencia previa de dos sujetos que son acreedores y deudores, uno del otro. Ejemplo, yo sunat te debo, tú sunat me debes. Vamos a compensar a creencias. En tal sentido, el procedimiento no contencioso tributario tiene por objeto obtener la emisión de un acto administrativo de parte de los órganos con competencia resolutoria, sin que exista de por medio una controversia. Te invito a participar en nuestras próximas sesiones.